PENCHO Y AIDA FM Vamos a la entrevista PENCHO Y AIDA La entrevista es presentada por Súper Selectos Le damos la bienvenida a Buen día Pencho Padre e Hijo, el señor Roberto Crit Y Fernando Crit Ambos representan a la Fundación Gloria de Crit Obviamente también son Pues conocidos Empresarios, padre e hijo Como decíamos, ahora también Fernando Pues sí, ya Adulto, también trabajando Así que les damos La bienvenida, gracias por darnos Este chance Y estamos en Facebook Live para los que nos quieran Sintonizar también Sí, bueno, ustedes Seguramente nuestros oyentes conocen sobre La trayectoria de Roberto Crit Bueno, ha sido presidente De la Junta Directiva de TACA Durante tanto tiempo Ahora se desempeña como presidente De la Junta Directiva de Avianca Es, bueno, también tiene que ver con Aeroman Obviamente es fundador de Aeroman Y esa, y esa Y digamos ese rol como empresario Que ha tenido Que bueno, ya hemos hablado de ese tema También aquí Una persona que tiene mucha influencia No solo en el país Sino que en Centroamérica Pero creo que hay algo De lo que no se habla todos los días Roberto Y es el tema de la responsabilidad social Y esta fundación Esta fundación Gloria de Crit Que bueno, ahí va Ya desde hace muchos años Haciendo un trabajo Que quizás no se habla Todos los días Y yo creo que se hace con pasión También, igual que el trabajo empresarial Roberto Correcto 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 Y sí, se comenta Pero en los círculos En la cual Digamos Trabajan las organizaciones No gubernamentales Sí estamos muy presentes Todo el tiempo Pues como organización ¿Verdad? Sí Sí, sí Sí, obviamente Pero sí Que a veces El trabajo de este Pues sí Aunque a veces Se le mete hasta más tiempo Sin querer Sin querer Queriendo Y da también Pues muchas retribuciones Importantes Vamos a hablar un poquito Que nos cuente un poquito De la fundación Gloria de Crit Y también darle la bienvenida Formalmente A Fernando Gracias por conectarse Fernando Crit Bienvenido Que es un joven ya Y también ya Pues Kik Que ha estado Trabajando En varios emprendimientos Varias empresas Y por supuesto De la fundación Bienvenido Fernando ¿Cómo estás? Gracias Bien Súper bien Contento de compartir Con ustedes Acerca del premio Y dando quienes ayudan Ahora Que es una de las iniciativas Principales De nuestra fundación Que tenemos ya 15 años Haciendo La verdad Y agradecido Con ustedes Por el espacio Para venir a compartir Esa información Con su audiencia ¿Ya habías estado En una entrevista Con tu papá? Fíjate que sí Pero Pero solo Si no me equivoco Solo Escritas Nunca Nunca Así en vivo Así que Nos estamos Estrenando Pero Pero sí Si han trabajado Juntos Ya Varios ratos Pues Ya Ya conoces El ritmo Del trabajo Ya Bueno Aparte de ser Padre de hijo También El ritmo Del trabajo Ya sea en las empresas O en la fundación Debe ser interesante Eso Sí Fíjate que yo Bueno En el espectro Público Y aquí en radio También quizás Conocen mucho Mi faceta De música Y con el proyecto De East for Music Que pasé muchos años En eso Y hice Hice Bueno Hace Quizás ya unos 8 o 10 años Mi papá Me dio la oportunidad De estar a la par De él Y de aprender De él Y bueno La tomé Y hemos pasado Un montón de aventuras Juntos Y hemos He tenido realmente La dicha Y la fortuna De poder involucrarme En la fundación Y en proyectos Como el premio Yando a quienes ayudan Verdad Que es Que estamos por lanzar Verdad Y realmente ha sido Un viaje Un viaje espectacular Y como tú dices Siempre poniendo al centro La responsabilidad social Verdad Que Que si bien Los negocios Y el trabajo También tiene Un componente Importante De impacto social Pero creemos Que el salvador Realmente necesita Que todos Hagamos más De nuestra parte De verdad Y por eso Y por eso Estamos aquí ahora Me acuerdo Hiciste Lo de Con Glasswing Lo de Cuando vino David Guetta También Que bueno Que también Al final Era función social También Entonces ahí Se unieron Las dos pasiones La música Y lo es Eso fue uno De los proyectos Más espectaculares En los que he participado Que justamente Como decir Logró combinar La pasión por la música Y los conciertos Con una Con una visión Increíble De parte De Glasswing Y de USA De crear un espacio Que inspirara Muchísimos jóvenes A tomar acción Y a tomar Las riendas De su futuro Un proyecto Que se llamó Generation Now Que de hecho Todavía existe Y quizás En algún momento Pues les traemos La sorpresa Nuevamente Pero Pero fue una cosa Espectacular Llenamos el estadio Buscatlán Con David Guetta Con Chino y Nacho Con Nervo Fue un concierto Completamente Gratuito Para los Para los asistentes Tuvimos una serie De actividades Y charlas motivacionales Durante el día Fue realmente Para mí Un día Súper Súper Memorable Increíble Roberto Bueno Gracias por ese Brief Y bueno Roberto Un brief De la fundación Cómo nace Cómo es que Que se construye La fundación Gloria de Crip Hacer un resumen Ahí De la historia De la fundación ¿Cuál era el fin De hacer esa Fundación? Bueno Yo creo Yo creo Aida y Pencho Que Tal vez Para empezar La fundación Nace Cuando fallece Nuestra mamá Cuando fallece Gloria de Crip Que por eso Se llama La fundación Gloria de Crip La familia Venía haciendo Mucho trabajo Social Y venía Involucrada En mucho Proyecto Altruista En mucho Proyecto De caridades En las cuales Se involucraban No solo Mi mamá Mis hermanas Mis abuelos Y decidimos Formalizar Ese proceso Cuando mamá Fallece Y decidimos Nombrar La fundación En su honor Fundación Gloria de Crip La constituimos Los siete hermanos Y lanzamos Pues la fundación La fundación Tiene varios propósitos Número uno Obviamente Es ayudarle A nuestro país En lo que podamos Y contribuir En el desarrollo Integral De los salvadoreños Con un énfasis Muy muy importante En educación Primariamente Y secundariamente En salud Pero también Nace el premio Ayudando a quienes Ayudan Y el objeto Del premio Ayudando a quienes Ayudan Es Dar a conocer La enorme cantidad De organizaciones Sin fines de lucro Que están trabajando Por el bienestar Social De nuestro país Que muy pocas veces Se les había dado Ese spot Digamos Esa iluminación Para darlas a conocer Y para que se vieran Pues Realmente resaltar El excelente trabajo Que están haciendo Entonces El premio Convoca A una competencia A través de proyectos Y las organizaciones Participan Y a través de su participación Pues las damos a conocer A través de los medios De comunicaciones Que gentilmente Tienen una Una Muy linda relación Con la fundación Gloria de Crite Con la familia Crite Y nos permiten Proyectar Lo que todas Esas fundaciones Están haciendo Ese es uno De los objetivos El otro objetivo De la fundación En términos generales Es involucrar No solo A los mayores De la familia Crite Sino que Ir incorporando A las nuevas generaciones Con esta filosofía Altruista Y con esta filosofía De filantropía Que todos tenemos Que tener Y que todos tenemos Que retornarle A nuestro país Más de lo que Normalmente Hace una empresa Pues porque Una empresa Su función social Es generar empleo Generar empleo digno Pagarlo bien Y tratar bien A sus empleados Esa es la función social De una empresa Ahora nosotros Como familia Creo que tenemos Que tenemos que ir Un poco más allá Y como seres humanos Y retornar más Porque hemos recibido Mucho más Entonces creemos Que es Es una obligación Cósmica Es una obligación Espiritual Es una obligación Con Dios Con el universo Como lo querán ver De realmente Poder retornar Y poder dar más Ya que hemos tenido Enormes privilegios Y hemos sido Realmente favorecidos Por una mano De Dios Muy especial Es bueno Hacer conciencia También de todo Lo que se necesita ¿Verdad? Por supuesto Lo están necesitando Por realidad Y lo están haciendo A mí A mí me llamó Gracias Desde que conocí A la fundación Gloria de Crip Gloria de Crip Lo que me llamó La atención Es precisamente Eso de Ayudar a quienes Ayudan Un concepto Interesante Porque eso es Digamos Una Forma También original De motivar Tal vez A otras ONGs O sea Es como la ONG Que ayuda A las ONGs Exacto 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 Ese era el propósito El propósito Era no crear Una burocracia adicional Sino que Enfocarnos En encontrar Las ONGs Que tenían Excelencia En su trabajo Que trabajaban Con transparencia Que trabajaban De una manera Muy efectiva Y muy eficiente Que tenían Ya una estructura Montada Y a esa estructura Montada Canalizarle recursos Para no tener Que ir a duplicar Esfuerzos Entonces realmente La fundación Gloria de Crip Nace como una fundación De segundo piso Que no tiene Una gran burocracia Que no tiene Un montón de gente Pero que apoya A otras fundaciones Que están haciendo Una buena labor Y de ahí viene El premio Ayudando a quienes Ayudan Y la idea Es ponerle El foco Ponerle la luz Encima Todas esas ONGs Para que otra gente También les ayuden A ellos ¿Verdad? Es motivar A que todos Colaboremos Y todos demos De nosotros Para engrandecer El trabajo Que hacen Esas fundaciones Que están en la calle Con infinidad De personas Lindas Que están trabajando Por nuestra sociedad Por nuestra gente Sin esperar Nada a cambio Y que lo hacen Con un corazón enorme Y con un gran amor Yo creo que Deben de tener Roberto y Fernando Algunos casos De fundaciones O de organizaciones Que han sido Galardonadas Digamos Con este apoyo Que son casos De éxito Porque al final El trabajo De una Fundación Como esta Se mide También me imagino Que pide resultados Igual que en las empresas Hay que pedir resultados Porque si no hay resultados Pues no nos sirve Pero deben de tener Historias de buenos resultados Me imagino De estas ONGs Que como usted dice No se le había puesto El foco todavía Y se les puso Y capaz se ordenaron Capaz No sé Tienen algunos casos ahí Que se pueden mencionar Fernando Bueno Pecho Tal vez Tal vez Desde el principio Ayudando a quienes ayudan Se enfocaba Mucho en organizaciones Grandes Reconocidas Y los premios Eran pues 100 mil dólares Para el premio Número uno 75 mil Para el segundo lugar 50 mil Para el tercer lugar Y teníamos un par De premios Más de 50 mil dólares Uno de Fundación Caoba Que es un grupo Muy allegado A la familia Cris Pero hace un par De años Fue idea De Fernando Ampliar eso Y realmente Lanzar dos Categorías De premios Más Número uno Es la categoría De emprendimiento Social Que Fernando Le va a hablar Acerca a eso Y también La número dos Es una categoría De organizaciones Comunitarias Que no tienen La estructura pesada Que tienen Las ONGs Que participan En el premio Ayudando a quienes ayudan Original Pero que hacen Un excelente trabajo Entonces tal vez Fer Si les contas un poco De cuáles son Las que han ganado Y cómo se ha organizado Ese segmento Diferente De organizaciones No gubernamentales Que están haciendo Mucho por nuestro país Gracias Sí De hecho Bueno Para contestar Tu pregunta Original Han habido Muchísimos casos De éxito A lo largo de los años Han ganado Muchas organizaciones Y Lo que termina pasando Muchas veces Es que Las organizaciones Se dan a conocer A través del premio Y por lo riguroso Que es el proceso De aplicación Al premio Y de Ganar un premio Y la formalidad El profesionalismo Con la que Tienen que trabajar Y con la evaluación Que se hace Terminan Terminan Consiguiendo Otros fondos O terminan accediendo A poder ayudar A más A más gente Entonces en general Los ganadores Terminan Terminan Llevando Sus proyectos Y sus organizaciones A otro nivel Después de haber ganado El premio Pero Pero sí El premio ha evolucionado Y este año Ya es Si no me equivoco Tercer año Que vamos a tener Las tres modalidades Del premio El premio Se lanza Se lanza Este miércoles ¿Verdad? Lo lanzamos mañana El premio Ya las aplicaciones Ya la gente En la página web En fundacion GloriaCrit.org Van a poder accesar Poder ver los requisitos De cada premio Y poder empezar A cumplir con ellos A llenar las aplicaciones Etcétera ¿Verdad? Pero sí Decidimos Que nos dimos cuenta Que Porque al inicio El premio Se trataba De lo que justamente Hablaban Ustedes dos ¿Verdad? De De premiar A las organizaciones A las ONGs Y a las organizaciones Sin fines de lucro Que mejor estaban Haciendo las cosas ¿Verdad? Que proponían Proyectos espectaculares Para cambiarle la vida A muchos salvadoreños Y para mejorar La vida de muchos salvadoreños Pero nos dimos cuenta En el campo ¿Verdad? De que habían Otras personas Que también Estaban haciendo Un excelente trabajo Llevando soluciones A problemas sociales De diferente forma Y que no necesariamente Tenían una estructura Bueno Tener una fundación Como tal Como estructura Como vehículo legal Es complicado ¿Verdad? O sea Es un proceso Es un proceso largo Y no todo el mundo Que está brindando soluciones A temas sociales La tiene Entonces Nos dimos cuenta Que habían Adescos Que habían Asociaciones Comunitarias Que se movían Y que resolvían Realmente problemas Importantes de comunidades Que también hacían Excelente trabajo Entonces decidimos Hacer la categoría Del desarrollo comunitario ¿Verdad? Donde pueden aplicar Adescos Y asociaciones Y organizaciones De todas las comunidades Que están resolviendo Problemas puntuales De sus comunidades ¿Verdad? Y ahí también Hay premios interesantes Y es otra forma De brindar De brindar Impacto De brindar Impacto social Y de apoyar A esas personas A esos salvadoreños Increíbles ¿Verdad? Que como decía Mi papá Trabajan Día a día ¿Verdad? Para su gente Para sus comunidades Sin esperar nada A cambio La otra modalidad Porque siempre Mantenemos La modalidad Original De las ONG ¿Verdad? Y la otra modalidad Es la emprendimiento Social Que es Una forma De la fundación De incentivar Y promover La innovación En el emprendimiento ¿Verdad? Porque el emprendimiento Como dijo mi padre Hace Hace unos minutos ¿Verdad? El emprendimiento Y el Y el tener una empresa Es la función Social principal Es de generar empleo De tener bienestar Para sus empleados Para su familia De colaboradores Y con el emprendimiento Social Le das un giro Adicional Al emprendimiento A la parte social Al enfoque En el impacto social De un emprendimiento La empresa La empresa privada La inversión Siempre ha sido Una de las grandes Formas De brindar cambios En una sociedad ¿Verdad? Hay quizás Dos formas principales Para brindar cambio En una sociedad Que una La estamos La estamos viendo En estos instantes Muy muy de frente En este país Que es la De la política ¿Verdad? Desde el gobierno Desde el espectro Público Se puede traer Cambios Importantes En una sociedad Y la otra Desde lo privado Desde la inversión Entonces el emprendimiento Si vos lo ves Como un vehículo De generación De inversión Pero también Como un vehículo Para resolver Problemas Porque al final Los negocios Lo que tratan Es resolver Un problema Para sus consumidores Si vos le sumas A ese impacto Social ¿Verdad? El enfoque En las personas En resolver Algún problema ¿Verdad? Lo podés hacer De una forma Increíble ¿Verdad? Con el emprendimiento Social Entonces por eso Abrimos esa Esa categoría Que es Que también Busca emprendedores Que tienen proyectos Que están en formación O que ya están formados Que específicamente Buscan resolver Algún problema En el tema De desigualdad De oportunidades En el tema De salud O en el tema De educación ¿Verdad? Y que están Activamente Lanzando un proyecto Que sea Para resolver Ese fin Y que estén En una etapa Que ya puedan Recibir fondos Y que ya puedan Realmente generar Llevar su proyecto A otro nivel Con los fondos Que puedan recibir A través de un premio Pero mira En esto Le van a dar Seguimiento Hasta que Hasta que No sé O sea Hay un compromiso Vaya Porque tú decís Claro Hay muchas Muchos requisitos Fíjate que sí De hecho De hecho Muchas veces El componente Más importante Del premio No necesariamente Es la parte financiera Sino que el acompañamiento ¿Verdad? Exacto Y tenemos En ese caso Vaya Tenemos Incae Se nos ha sumado Al premio De emprendimiento social Y lo que hacemos Es terminamos Terminamos Dando Mentorías Y asignamos A un A un mentor Por cada Por cada proyecto ¿Verdad? Cuando ganan Para que los acompañe Para que les ayude Para compartir experiencias ¿Verdad? Y para ayudar Para ayudar a los proyectos Y de igual forma Con los proyectos sociales También damos Damos un acompañamiento Desde las oficinas Con esa estructura Digamos Que mencionaba mi padre De poca burocracia La gente que sí tenemos Es para eso Para apoyar Y para dar seguimiento Y para dar apoyo En la ejecución De los proyectos Muchos necesitan ascensoría Tienen toda la gana Del mundo De poder ayudar Pero no saben Ni por dónde empezar Así que Qué bueno Que cubran también Ese aspecto Es correcto Exactamente A mí me dio la atención Hay un proyecto Muy bonito Que se llama Squash para todos Que ganó un premio Y es uno de los proyectos Que vamos a seguir apoyando De una manera Cuasi permanente Porque Porque es un proyecto Muy lindo Y Realmente Fer Y Roberto Mi otro hijo Le metieron mucho corazón A ese proyecto Pero así como ese Me acuerdo Un proyecto Que ganó Que ha ganado En varias oportunidades El premio original Es un proyecto Que se llama Agua Viva Que es Un proyecto De gente Totalmente altruista Un par de Creo que era un par De norteamericanos Que vinieron a trabajar Aquí en una empresa A hacer Proyectos cídricos Y decidieron Crear una Pequeña ONG Para llevar a cabo Pozos artesanales Y pozos un poquito Más sofisticados Para comunidades Donde no tenían agua Ese es un proyecto Que ha ganado El premio Ayudando a quienes Ayudan Creo que ya En dos oportunidades Y lo tenemos Muy cerca Porque nos impactó Tremendamente El agua Es la fuente De muchas cosas ¿Verdad? Sin agua No tenés salud Sin agua Más difícil estudiar Porque tenés que estar Trabajando con cántaros Jalando agua Vaya El tener agua potable En una comunidad Les 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 da Un Un salto Cuántico A la posibilidad De esa comunidad De salir adelante Entonces Ese es otro tipo De proyecto Muchos proyectos De emprendedurismo Muchos proyectos De educación También Proyectos De educación Con relación A El año pasado Ganó Una organización Que se dedica Que con el premio Iban a construir Veinte bibliotecas En veinte escuelas públicas De la mano Con otra organización Amiga nuestra Que se llama Contexto Que es la que se encarga De traer los libros Y el material didáctico Y Se ha llevado a cabo Exitosamente Ese proyecto Entonces Hay una variedad De proyectos Ahí Enormes Desde Y es que hay un montón De necesidades Microfinanciamiento Básicas Que uno no se imagina Que la gente No los tiene Sí Sí Otro que ganó El año Antepasado La última vez Que tuvimos el premio Es un proyecto Para ayudarle A financiar A mujeres Del área Metropolitana Su capital De trabajo Pues en vez De que tuvieran Que estar Con prestamistas Que les cobran El 10 diario Darles financiamiento Para que pudieran Comprar su materia Prima más barata Para que no estuvieran Tan Tan apretados Para que pudieran Expander su negocio Ese tipo de cosas Y realmente Le da una enorme Satisfacción Poderle ayudar También la calaca Estas mujeres Artistas Ganaron el premio Fabuloso Ellas Ellas son artistas Y con la ayuda De mucha gente La cachada Es la cachada Montaron Montaron La cachada Montaron obras La cachada La cachada Perdón La calaca Le dije Yo no Es la cachada Es comida mexicana Son los tacos Y no los patrocinos Ya los tacos Me llaman No pero es cierto Ese proyecto De la cachada Buenísimo Impresionante Impresionante Y ahí también Imagínate Y por medio Del teatro O sea Hay tantas ramas Donde se puede llegar ¿No? Sí Correcto Miren Yo Así que muy bonito Hay Hay varias personas Que me imagino Representan a ONG Que están preguntando Cómo participar Pero antes de eso Hay muchas empresas También que quieren Hacer No sé Empresas medianas Pequeñas De todo tipo Que quieren Hacer responsabilidad social Tomarle Responsabilidad social Pero Pero lo que Lo dijo Roberto Y Fernando Lo reafirma Que dice De que la principal Función social De una empresa Es generar empleo Y Y Y Y generar buenas condiciones Eso hay que entenderlo No No todos Lo entienden Porque yo creo que Más allá de andar Pensando en En Bueno y aquí quiero Oír su opinión Pues Pero me llamó la atención Por eso les decía Pensando en proyectos De responsabilidad social Dentro de casa O dentro de la empresa Donde Se ejerce la primera Función social Quisiera que Que me ampliara Ese concepto Y si todas las empresas Deberían de tener Un departamento O un área De responsabilidad social O no necesariamente Roberto Mira Pecho Nosotros La filosofía nuestra Ha sido Que la caridad Empieza en casa Que si tú Tienes fondos Que Que puedes dedicar A ayudar A los demás A los primeros Que tienes obligación De ayudar Es a los tuyos Entonces si tienes Una empresa Puedes hacer Muchísimo trabajo Que 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 es Alineado Con el tema De responsabilidad social Adentro de la empresa Tú puedes poner Guarderías Para que las mujeres Que trabajan En tu empresa Pueden dejar A sus niños ahí Tú puedes poner Una clínica empresarial Con asistencia Del seguro social Para darle mejor Tratamiento médico A tus empleados Tú puedes dar Becas Para los hijos De tus empleados Tú puedes dar becas Para tus mismos empleados Para que se puedan mejorar Y para que puedan ir Creciendo sus capacidades Me explico Entonces una empresa Tiene un entorno Vaya Por eso es que TACA se consideraba Dentro de las Dos o tres mejores Empresas En cuales trabajar Cuando se llevaban A cabo Esas encuestas Pues Porque nos enfocábamos En crear un ambiente De trabajo Dentro de la empresa En la cual el empleado Se sintiera realmente Valorado Y realmente apreciado Le dábamos becas Para sacar maestría Le dábamos Teníamos clínica empresarial Teníamos una cantidad De productos Muy alineados Hacia beneficiar A nuestros empleados ¿Me explico? Entonces creo que Las empresas Que buscan De qué manera Poder participar En un tema De responsabilidad social Mi recomendación Es que lo primero Que deben hacer Es mirar hacia adentro Pues ¿Qué necesidades Tienen mi gente? ¿Qué necesidades Tienen los hijos De mi gente? ¿Qué necesidades Tienen las esposas De mi gente? ¿Qué necesidades Tienen la familia De mi gente? ¿Qué necesidad Tienen mi gente? ¿Qué les puedo Dar yo a ellos Para que ellos Tengan un mejor futuro Para que se puedan Desempeñar mejor? Entonces Ese enfoque Para mí Es muy importante En el tema De responsabilidad Social empresarial ¿Verdad? Es una cadena Es una cadena Que vas a Estar con los Tienen dentro Esto se va Haciendo al otro Al otro Al otro Al otro A formarlo Exactamente Una cadenita Correcto Uno quiere Fernando Quería decir Sobre esto Sobre el tema De responsabilidad social Y el concepto De responsabilidad social Sí Bueno Sumando a eso ¿Verdad? Las empresas Yo creo que Si el trabajo Si el trabajo Se hace bien ¿Verdad? Y es importante ¿Verdad? Por el contexto En el que estamos Pero sí Definitivamente Que Vaya Nosotros Como han podido Escuchar de mi padre Nos han Inculcado Esa Esa filosofía Pero también Es importante Entender Que las empresas No pueden generar Empresos No pueden generar Empleo Si no son rentables ¿Verdad? Y las empresas No pueden Hacer todo Lo que Lo que acaba De comentar Mi padre Que es importantísimo ¿Verdad? Y si vas a ayudar Si no venden ¿Verdad? Entonces También También creo yo Que vale Que vale la pena Que vale la pena Mencionar eso Porque Porque también Se puede confundir En ciertos discursos ¿Verdad? De que De que los empresarios Tienen la responsabilidad De 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 solo ¿Verdad? Pagarle a sus empleados Y Y Realmente ¿Verdad? La responsabilidad Sobrecae también Sobre todo el equipo ¿Verdad? Y Sobrecae En En Que El negocio En el que está La empresa Funcione ¿Verdad? Y para que funcione Tiene que Tiene que vender Y tiene que generar Entonces Es un motor Y ahí llegamos A un tema Que nos pudiéramos Extender horas Platicando sobre esto ¿Verdad? Porque Porque es 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 Interesantísimo Y bueno Lo que necesitamos Como país Es Es generar Muchísima inversión Para generar Muchísimo empleo Y así Cambiarle la condición De vida A A A miles De miles De personas ¿Verdad? En el país Y poder salir De 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 esta dinámica De escasez De oportunidades ¿Verdad? Y justo eso Es lo que buscamos Apoyar también Con proyectos Como el de Emprendimiento social Y como Y como los premios ¿Verdad? Y ayudando a quienes ayudan ¿Verdad? Son Son Gente que está Creativamente También intentando Resolver los problemas Los problemas del país ¿Verdad? Los problemas sociales Del país Desde 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 la parte Desde la parte De organizaciones De emprendimientos Y de Y de fundaciones ¿Verdad? Y Y Adelante Pencho No, no, no No, solo que nos están Pidiendo una pausa Para que nos expliquen Cuando regresemos Luego Un pequeño segmento Que tenemos Nos expliquen Cómo participar Que hay empresas Que están Como les decía Yo Y Que están Interesadas Y los Emprendedores Mañana Mañana En lanzamiento Pero nos Pueden Adelantar Algo Sobre eso Hoy Estamos Hablando Sobre Sobre Responsabilidad Social Sobre La Fundación Gloria De Crit Y están Hoy Con nosotros En vivo Roberto Crit Presidente De la Fundación Y Fernando Crit Su hijo Que es Secretario De la Junta Directiva De la Fundación Gloria De Crit Los detalles Del premio Y algunas otras Cosas También Que nos Quedan Aquí Cuando Volvamos Gracias Por estar Con Nosotros Y estamos En Facebook También En vivo Transmitiendo Nuestra Prática Volvemos En unos Minutos Tu opinión Cuenta Estamos Transmitiendo En Facebook Live Opina Y participa Con nuestros Invitaros Somos Pencho Y Aida La pasta Para Chaomín De la Marca Rico Brand La Fabricamos Precociéndola Con vapor De agua Sin minerales Purificada Con rayos Ultravioleta Sin cloro Sin grasa Y sin aceites Para que Te quede Fresca Suelta Y su sabor Que delicia Tu regalo Favorito Está en Sears Llévate Tus perfumes Preferidos Hasta en Nueve Cuotas Sin intereses Con tu Tarjeta Sears Válido Del 1 Al 14 De abril De 2021 Visítanos El Centro Comercial Multiplaza Sears Todo en un Solo Lugar Restricciones Aplican Hoy Que estás Redescubriendo Tu hogar Todos los Días Mave Te facilita Las tareas Para que Tú disfrutes Más De las Cenas Románticas Las Las Películas Las Reuniones Con Amigos O Lo Que Tú Quieras Con Mave Disfrutar Se Hace Más Fácil Las Billeteras Ese Accesorio Que sirve Como Álbum De Fotos Centro De Notas Acumulador De Vouchers Llevar Efectivo Ah Y Tarjetas Aunque Ya no Será Necesario Porque En Banca Móvil De Banco Agrícola Pagar Con Tus Tarjetas Cambió Para Siempre Con La Nueva Billetera Digital Solo Necesitas Acercar Tu Celular Al POS Para Pagar Sin Contacto Lo Que Quieras Y Donde Sea Desde Tu Banca Móvil Banco Agrícola Para Mayor Información Visita www.bancoagricola.com Regresaron a la despensa de Don Juan Los super ahorros Tus productos favoritos con ahorros todos los días Encuentra super ahorros en todas nuestras tiendas Y también en la despensa de Don Juan .com .sb La despensa de Don Juan Somos parte de tu vida La sensación de hormigas en las manos Pinchazo en los dedos Y entumecimiento en los pies Pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B Con neurobión Y su óptima combinación de vitaminas B Es posible fortalecer tu sistema nervioso Y olvidarte de estas molestias En caso de duda Consulte a su médico o farmacéutico Antes de utilizar este medicamento Debe leer detenidamente el prospecto Incluido dentro del producto Con Formoline L-112 Logra tu propósito de bajar Esas libras de más Sin tantas restricciones Formoline L-112 Actúa como coadyuvante Para la pérdida de peso Disminuyendo la absorción de grasas De los alimentos Formoline L-112 Encuéntralo en farmacias de prestigio Recuerda tener una alimentación saludable Hacer ejercicio Y tomar al menos dos litros de agua al día Vea cuidadosamente las indicaciones del empaque En caso de dudas Consulte a su médico o farmacéutico ¡Qué delicia! La pasta para Xiaomi de la marca Rico Brand La fabrican con vapor de agua Sin minerales Sin cloro Sin grasa Y sin aceites Para que al cocinarla Te quede fresca Suelta Y su sabor Chaumín Rico Brand ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! La pasta para Xiaomi de la marca Rico Brand Me queda fresca Y tan suelta Que no se me hace más osa para saltear el Xiaomi De venta en supermercados y tiendas de todo el país Chaumín Rico Brand ¡Qué delicia! Las terrazas de Multiplaza y Golden Te traen el Michelada Fest Refrescate con las mejores preparaciones de cerveza Y deliciosos platillos Del 16 al 18 de abril Desde las 12 del mediodía Durante todo el fin de semana Encontrarás promociones exclusivas En los restaurantes de las terrazas Y podrás disfrutar De la mejor música en vivo En un gran ambiente Y con todas las medidas de seguridad Encuentra más información sobre el evento En nuestras redes sociales Co-patrocina Golden Te esperamos para brindar Así de molestos pueden ser los síntomas Por deficiencias del complejo B Como el hormigueo y entumecimiento Con Neurobion y su óptima combinación de vitaminas B Es posible fortalecer tu sistema nervioso Y olvidarte de estas molestias En caso de duda Consulte a su médico o farmacéutico Antes de utilizar este medicamento Debe leer detenidamente el prospecto Incluido dentro del producto Empieza a ganar con Puma a Full Son más de 250 mil dólares en premios Participa para ser el ganador de una camioneta Dos autos y tres motos BMW Dinero en efectivo Gasolina gratis por un año Y miles de premios al instante Por cada 20 dólares en combustible Recibes un cupón Si pagas con tus tarjetas de banco agrícola O presentas cupones digitales Desde la aplicación Claro Club Recibirás doble cupón Aprovecha y comienza a ganar con Puma a Full Gana con Puma Energy Hemos aprendido a trabajar Estudiar y hasta le perdimos el miedo A comprar y a vender en línea Por eso, sigamos conectados Con 20 megas de internet residencial de Claro Por 30 dólares al mes Que incluye gratis línea fija Y Claro Video Adquiérelo en tiendas Claro En línea en la casa de tusmegas.com O en el 2250-5500 Claro, el internet que es de todos Claro que sí Ver condiciones en claro.com.es Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitaros Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Bueno, 8.44 de la mañana Estamos hoy en vivo En directo, como siempre Todas las mañanas Charlas, observamos la realidad No perdemos el buen humor Hoy nos están acompañando aquí En este programa Roberto Critt Y Fernando Critt Padre e hijo Directivos, ambos de la Fundación Gloria De Critt En este caso serías vos El Espíritu Santo, Pencho Ah, sí es Miren que estoy viendo aquí Que hay mensajes Quiero ver Bueno, hay un choque Este es un mensaje De servicio social Mira, el choque entre camiones Entre la calle Pilaseca Y la calle antigua Tonacatepec En Soiapango Ahí están tapando todos los carriles Ahí nos mandó una foto Homcito Gracias Homcito Y quiero ver Marisol Manda un mensaje de voz Marisol, buenos días Hola Hola, buenos días Estoy escuchando Don Roberto Critt Y yo que trabaja en TACA Puedo de verdad Validar todo lo que está diciendo Una compañía que realmente Velaba mucho por sus empleados Y que yo recuerdo Desde el área de recursos humanos Como cada vez que se daba alguna situación En donde un empleado Su familia o su comunidad Quería ayudar Quería, necesitaba ayuda Él ayudaba de muchas maneras Y lo canalizábamos nosotros Luego se fundó esta fundación Doña Gloria de Critt Que su esposa Doña Celina Manejaba Y puedo de verdad decir Que la responsabilidad social Siempre comienza en casa Y ahora a mí me alegra muchísimo Ver cómo ha crecido Porque yo hace años Que vi acá en Salvador Ya veía la fundación Muy grande Y ahora me encanta ver Cómo siguen apoyando A gente que de verdad Puede apoyar a otros Y otra de las cosas impresionantes Es la escuela Y la estructura Es increíble Y se la han pasado también A la gente que me estaba apoyando Bueno, aquí hay otro comentario Muchas gracias Hola, buenos días A todos Hola, de qué será Buenos días Les envío dos imágenes Yo le ayudo a mi amiga Milena Skunaga Que en esta fundación Destino Fundación Déjame solo nunca Hemos ayudado a todos A niños con cáncer En la mayoría son niños con cáncer Ya en fase terminal Que quieren que se les haga Se celebre su cumpleaños Se les regale una tablet Un niño quiere un control remoto Se consigue en sillas de ruedas En tiempo de pandemia Pues nos hemos repartiendo víveres En muchas zonas Ahorita Está también trabajando en una Se van a sembrar siete mil árboles En Aguachapán En una zona de Aguachapán Ayudamos a un montón de gente Bueno, yo le colaboro a mi amiga Que ella es la dueña La encargada La herada del gran corazón Y quería ver de qué manera Podríamos contactar Inscribirnos Porque entre más tuviéramos Pues más pudiéramos hacer A veces los fondos son pocos Los hacemos con nuestras amistades Sí, la verdad que con nuestras amistades Personas que tal vez al publicar en Facebook Todo lo que hacemos Se animan y se van sumando Y así es que hemos llegado A muchos, muchos Muchas personas, de verdad Ahí vemos que mucha gente quiere ayudar Exacto Y no sabe cómo Que lo está haciendo Ajá Ajá Fernando, Roberto ¿Cómo se pueden apoyar con ustedes? Porque son la fundación que ayuda a las otras fundaciones Qué buena pregunta, Pencho Y gracias por hacerla Las inscripciones para el premio Empiezan mañana, ¿verdad? Lanzamos mañana oficialmente el premio 14 de abril Y es bien fácil optar para uno de estos premios Ahí en nuestra página web FundaciónGloriaCrit.org FundaciónGloriaCrit.org Hay una Está la información sobre cada una de las tres modalidades ¿Verdad? Para que determine cuál es la que más le aplica Por lo que mencionaba Esa persona Quizás para ella le aplique más El de desarrollo comunitario ¿Verdad? Y ahí están todos los requisitos Y es un formulario online Que se llena Muy sencillo Lo pueden hacer Desde una computadora Incluso desde su celular En algunos casos Sí pide documento Por lo que Algunos documentos Por lo que es mejor estar en una computadora ¿Verdad? Y las inscripciones terminan el 14 de julio O sea que tienen desde el 14 de abril Hasta el 14 de julio De este año Para realizar en línea La aplicación del premio En la página web de la fundación En FundaciónGloriaCrit.org Y eso lo van a ver ya Ya montado sobre la página Mañana 14 de abril Ok Bueno Ayudando a quienes ayudan Interesante Yo repito Me gusta el concepto Bonito el helado ¿Chino ha estado callado? ¿Chino? Ya está haciendo su fundación El chino Inventándose una Ayudemos al chino No, no Tienes poca internet hoy Te falta el internet potente hoy, chino Bueno, es que se congela Estás congelado en el colegio Estás congelado, chino Con tu señal de internet Ah, es por el colegio De los niños, dicen El chino La caridad empieza por casa Así que mejora esa Y mejora ese internet Miren Ahí como estamos Perfecto Sí, chino Te escuchamos No, imposible Bueno No, yo No, preguntarle a Roberto Sobre todo Ups Es que tiene mala señal Está intermitente Chino Si querés lo mejorás Ahí me cambié Me cambié a otra No sé si se escucha mejor Sí, ahorita sí Aprovecha, aprovecha Chino Preguntarle a Roberto Que tiene más experiencia en esto Cuando TACA Patrocinaba a la selección Incluso al FAS A la Alianza Al Firpo Sobre todo Si eso era una manera De responsabilidad social En aquel momento ¿Cómo se consideraba? Mira Mira Es parte de responsabilidad social Pero también Esa era parte De un programa De mercadeo Pues El programa De mercadeo Es realmente Llevar Llevar bienestar A tu público Llevar bienestar A tus usuarios Y nuestros usuarios En términos muy generales Pues les encanta el fútbol Entonces patrocinando Algo que le ayuda al país A fomentar el deporte Que nosotros creemos Que el deporte Es esencial Para el bienestar De los jóvenes Fomentando El deporte Apoyando a la selección Nacional O al Firpo En un momento Apoyamos a la Alianza Lo llevamos a campeón Y después nos salimos De la Alianza Pero es importante Eso Pero es importante También Dentro de un concepto Comercial Dentro de lo que es La creación de marca El asociar Ataca Con el deporte El asociar Ataca Con la selección Nacional Le da Un sentido De pertenencia Al salvadoreño De que Ataca De ellos De que Ataca Les pertenece De que Ataca Es una empresa Salvadoreña En ese sentido Pues era parte Del proyecto Más Una combinación Entre responsabilidad Social Y mercadeo Ya no lo es Siento que el fútbol Bueno El deporte Yo estoy de acuerdo Si necesito un apoyo O sea Vaya más allá De una estrategia De marketing Un apoyo Importante Pues Imagínense Lo que Significa el deporte Bueno Y Fernando Bueno Eso es más Más orientado Al tema De la música También Pero Todo lo que Genera el deporte Y hoy lo hemos visto Más que nunca Jóvenes que han conseguido Becas Jóvenes que Se han podido Desarrollar Y que Tal vez No pensaban En optar Llegar a una universidad En Estados Unidos O en México De hecho Pencho Para amarrar las cosas De hecho FESA Ha sido ganador Del premio Ayudando a quienes Ayudan el pasado Y también Squash para todos ¿Verdad? Que son programas Programas que justamente Hacen eso ¿Verdad? Usan el deporte Para ayudar Para ayudarle al joven A encontrar oportunidades A mejorarse Y a mejorar Su calidad de vida Definitivamente El deporte A mí en lo personal También me ha cambiado La vida El deporte Y es Es importantísimo 100% Ok Sí Y FESA Y Jorgito Bajay En FESA Ha hecho un excelente trabajo En realmente Fomentar la excelencia No solo la excelencia deportiva Sino que la excelencia Como ciudadano Como ser humano Porque el deporte Conlleva a muchas cosas Pues Te lleva a tener que Trabajar en equipo Que es necesario Para tu desarrollo Profesional Te lleva A tener que respetar Las reglas Y las leyes ¿Me explico? Que es algo que nuestro país Necesita mucho de eso Pues Te lleva a tener que Respetar la autoridad Que es el El entrenador Y el árbitro ¿Me explico? Tú no te puedes poner En un partido de fútbol A discutir con el árbitro Porque te dan tarjeta roca Y te sacan Es un entrenamiento Holístico Que lleva a los muchachos A entender Mucho de cómo opera Una sociedad Y qué es lo que tienen que hacer Para ser buenos ciudadanos Entonces Jorgito Bajay Ha hecho un excelente Trabajo con FESA Y lo hemos apoyado Permanentemente A través de los años Con la votación ¿Verdad? Pero sí El deporte El deporte Tiene muchas enseñanzas Pencho Muchas enseñanzas Muy importantes Para los jóvenes Mira Roberto Quiero que me aclare algo La Fundación Gloria de Crite Es un proyecto Familiar O sea Es decir Las empresas Que ustedes administran O ustedes poseen No están directamente relacionadas O sí ¿Cómo funciona? Porque también No están relacionadas Pencho Este es un esfuerzo familiar Trabajamos algunos proyectos A veces Más de cerca Con algunas empresas Que otras Pero no Este es un proyecto familiar Y es de los De los hermanos De mi familia De mis hermanos Y yo Y ahora La nueva generación Fernando Roberto Mi hijo Marco Valdoki Vaya Fernando Pomas Involucrado Todo La nueva generación También está involucrada En temas de altruismo Y en temas De la Fundación Gloria de Crite Entonces De eso se trata La Fundación De asegurarnos Que este es un tema Que trasciende generaciones Y que va de generación En generación Creando ciudadanos Que sienten Esa obligación De ayudarle a su país Y de sacar a su país Adelante Y yo Y este es para Fernando Porque Estás aquí Estás comprometido Con el país Porque bueno También Imaginarte Todas las oportunidades Que Y por los negocios Por las empresas Y todo Pues no necesariamente Estarías aquí O pudieras estar aquí O sea Estás conectado Con el Salvador Fernando De alguna manera Yo Yo llevo El Salvador En mi sangre Y bueno Los que también Conocen mi trayectoria En Ismo Music ¿Verdad? O sea Yo contaba Esa historia mucho Cuando 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 andaba Promoviendo Eventos Y conciertos ¿Verdad? Y es eso Lo que tú decís Yo tenía la oportunidad De estar en cualquier lado Del mundo En cualquier Empresa del mundo Y cuando me gradué A universidad Decidí venir aquí A formar Ismo Music Y ponerle En el En el nombre La identidad De Centroamérica A un proyecto Que fue un proyecto De vida Porque quería Que tuviera un impacto En la escena De la música Y en Y en Y en el país Y en la región ¿Verdad? Pero sí La La Yo Yo realmente El El premio A mí De las cosas Que más me ha encantado En En mi vida Es participar En En la creación De De Y en el desarrollo De este premio ¿Verdad? Que es Que realmente Es Me he dado cuenta Y me he abierto Los ojos Más ¿Verdad? Porque yo creo Que uno sabe Digamos A nivel general Que los salvadoreños Son Son cachimbones ¿Verdad? Que los salvadoreños Son gente amable Pero cuando ve a la gente Realmente Con la Sudando la camisa Y Y montando proyectos Y dedicando su vida A ayudar a los demás A uno A uno lo inspira A siempre Querer hacer más También ¿Verdad? Y también A ser muy agradecido Con lo que Con lo que Con las oportunidades Que uno tiene ¿Verdad? Y querer Y querer ayudar A la mayor cantidad De personas Posibles Y al país En salir adelante Porque Porque lo necesitamos ¿Verdad? Yo creo que El país El país Es un país Que tiene muchísimo Muchísimo talento Muchísimo potencial ¿Verdad? Y queremos nosotros A través del premio Quienes ayudan ¿Verdad? Que realmente Es bien fácil Participar Y para saber ¿Qué tienen que hacer Para ganar uno De los premios Y para participar Y ser Y ser un actor Un actor de cambio ¿Verdad? Estos premios Y esta ayuda Perdón ¿Verdad? ¿Solo es a nivel nacional O tienen idea O ya está internacionalmente En otros países Centroamericanos O algo ¿O piensan hacerlo de nuevo? Solo en El Salvador No hay Hay suficiente necesidad En El Salvador El año pasado Si dimos Algunas ayudas A Guatemala Y a Honduras Por la calamidad Que sufrieron Por las tormentas Pero es primera vez Que realmente Ayudamos Afuera Afuera Del Salvador La Fundación Gloria Se enfoca En El Salvador Somos salvadoreños De corazón Estamos aquí Estamos presentes Participamos Y queremos Y queremos desarrollar Nuestro país Definitivamente Y dentro del desarrollo Tenemos una plataforma Muy linda Que tal vez vale la pena Tomar unos minutos Y mencionarla Que se llama Capacítate para el Empleo Que es una plataforma Digital Que montamos Con el señor Carlos Slim De Claro Que es el dueño De Claro Y Capacítate para el Empleo Tiene más de 300 cursos En línea Gratuitos Y son unos cursos A toda madre Para aprender De cualquier cosa Que se te pueda ocurrir Simultáneamente Como es El señor Slim Es de Claro Si te conectas A través de un dispositivo Claro Pues no Que más minutos De que más ancho De banda De los gigas Que tenés En tu En tu En tu programa ¿Verdad? O en tu cuenta O le metes un chip Claro a tu teléfono A tu tablet Y puedes accesar Esto gratuitamente En En combinación Con el Insafor Que los Que certifica Los cursos Y terminas Con un diploma Con una certificación Que valida Que has aprendido Lo que te pusiste En mente Que ibas a aprender Es una plataforma Extraordinaria Tenemos ya casi 200 mil Usuarios Inscritos En la plataforma Es educación Y es gratuita Para mí Incluso Tenemos un curso Para aprender inglés ¿Cómo se llama Fer? El curso Learn Match Learn Match Que es Extraordinario Es un sitio web También gratuito Miren Bueno Se nos va el tiempo Yo Quería hacer una última Don Roberto Bueno Es de todos conocidos Que obviamente El rubro Donde ustedes Se desenvuelven La mayor parte De las empresas Es en el tema De la aviación Y no es secreto Lo que ha pasado Con la aviación Con la pandemia Y yo no sé Un día podemos hablar De eso Largo y tendido Pero yo no sé Si el tema Vaya Sectores como este Que han sido Un poco golpeados Por el tema De la pandemia Vienen también A convertirse En detrimento Para la responsabilidad Social Porque obviamente Si las empresas Están Vaya Bueno Todas las empresas Tenemos altos y bajos Pues pero Pero si eso También no viene A ser una consecuencia Para el tema Responsabilidad social Para la fundación Gloria de Cris Pues sí Imagínense Cómo le ha ido A la aviación Roberto Ustedes Afortunadamente Afortunadamente La fundación Gloria de Cris Tiene Sus recursos Garantizados De por vida Y no depende De que a la empresa Les tienda bien O no les tienda bien Porque definitivamente Lo que está Caabianca Quebró Están en capítulo 11 No hemos Dejamos de operar Por meses Y meses Y meses Estamos en un proceso De reestructuración De reorganización Y esperamos Poder surgir Nuevamente Con enorme Fuerza Y con enorme Capacidad Y con enorme Voluntad De poder surcar Los cielos Y de poder Transportar A tantos salvadoreños Centroamericanos Y suramericanos Que quieren viajar En toda la región ¿Verdad? Entonces en eso Nos estamos enfocando Estamos trabajando Para revivir Una empresa Que realmente La pandemia La mató Vaya A las norteamericanas El gobierno americano Les ha dado Miles Y lo digo Literalmente Miles De millones De dólares En donaciones A las europeas Les han dado Miles de millones De dólares Sus gobiernos Y en latinoamérica Pues somos una región Pobre No podemos esperar Que que desvíen fondos Que pueden ser utilizados En salud O en educación O en vivienda O en seguridad Para ayudarle A una empresa privada Pero si hemos tenido El apoyo Del gobierno Del señor Nayib Bukele Nos ha apoyado En lo que ha podido Pues En Aeroman Pues afortunadamente Pudimos trabajar Durante la pandemia Aunque se nos redujo A una cuarta parte El volumen de trabajo Que teníamos Por el mismo hecho De que todas las líneas Aéreas No estaban operando Pero ahora si Ya estamos recuperando Ya estamos a niveles Del 2019 En Aeroman Y nos estiendo Relativamente bien En eso Pero si La aviación Ha sido muy golpeada Y la responsabilidad Como empresario De la aviación Hoy por hoy Es levantarla Y echarla a andar Otra vez Y echarla a volar Otra vez Para poder generar Buenos empleos Y para poder Transportar a la gente Y dar un servicio Que la gente Quiera comprar Y quiera pagar Mucha gente Cree que las empresas A saber Que es lo que hacen Las empresas Lo que hacen Es resolver Los problemas De la ciudadanía Y la ciudadanía Libremente Compra Esa solución A su problema Es un esquema De libertad Y es un esquema De compra De soluciones A tus problemas Tú quieres Tú libremente Escoges En qué línea aérea Te quieres ir Tú quieres un carro Tú libremente Escoges Qué carro Quieres comprar Y si el carro Es una porquería Pues no lo compras Y le empieza A quiebra El empresario Su obligación Es generar Un buen producto O un buen servicio Que los clientes Estén deseosos De poder pagar El precio Que tú Estás dispuesto A cobrar por él Eso es como funciona El sector privado Pues no es magia Si tú compras Burger King Es porque te gusta Si tú compras Pollo Campero Es porque llena Tu necesidad Y tú estás dispuesto A dar tu dinero Por ese producto Y si no estás dispuesto A darlo Pues la empresa Quiebra Y deja de existir ¿Me explico? Sí, bueno Pero O sea Un tema Que me imagino Por lo que acabas De decir A las aerolíneas De América Latina Las pones de ventaja Ante las de Estados Unidos Y las de Europa Por el tema Totalmente De la ayuda Totalmente Ahí tenemos que basarnos En nuestra ingenuidad Y ver cómo Como dicen los guanacos Nos rebuscamos Para poder sobreponer A esa enorme diferencia Entre ser subsidiada Y no ser subsidiada ¿Cómo está Volaris, Roberto? ¿Perdón? ¿Volaris cómo está? No, Volaris Volaris Fíjate que Volaris Es un mercado muy México es un mercado Muy especial Para empezar México nunca cerró ¿Verdad? Entonces el hecho De que nunca haya cerrado Pues permitió Que las líneas aéreas Siguieran ofreciendo Suficiente producto Para satisfacer La demanda Ahora la demanda Se vino a pique De todos modos ¿Verdad? Pero en México Se dio otro fenómeno Que había una línea aérea Relativamente grande Que se llamaba Interjet Que tenía más de 80 aviones Que desafortunadamente Quebró Entonces Esos 80 aviones Salieron del mercado mexicano Y eso pues Ha ayudado A los que nos hemos quedado A tener un poco Menos de competencia Y poder volar más Entonces Volaris Está volando Más o menos Lo mismo Que volaba en el 19 Con un enorme esfuerzo Con un enorme Complicación Por el tema de COVID Pero ahí va A ir siguiendo bien Roberto Eso en el aspecto De pasajeros En el aspecto De carga ¿También afectó? Mira En carga Afectó muchísimo Pero afectó más Porque la carga Se movía En 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 Un porcentaje Muy alto La carga Se movía En la panza De los aviones Grandes De los aviones Los que llaman Los white bodies Los que llaman Los aviones De camina ancha ¿Verdad? Entonces En la medida Que esos aviones Dejaron de operar Pues ya no había Capacidad de carga Entonces Las líneas aéreas Que tenían Aviones cargueros Les ha ido bien Operando aviones cargueros Que no era Muy buen negocio Antes Pero ahora Se ha vuelto Un buen negocio Porque hay demanda Y esa oferta De panza De aviones De White bodies Que operaban Pues se ha visto Muy limitada Porque esos vuelos Todavía no han Ni empezado O están empezando A surgir Pero en muy Muy poca dimensión Yo creo que El panorama Es incierto La pandemia Afectó a la aviación Directamente No puede ser No puede ser Un plan de acción Ahorita Porque el panorama Es incierto O sea Bueno No para este sector Solamente Sino que para mucho Porque Si es que la pandemia No ha terminado Entonces no No se puede No se puede ser Estamos a mediar Estamos a mediar No se puede ser Tú ves las cifras De la organización Mundial de salud Estamos en el pico De la pandemia Ahorita No estamos mejorando Siguen creciendo Los números A nivel global Y a nivel mundial Entonces si es importante Que todos nos cuidemos Que usemos la mascarilla Que nos lavemos las manos Y que mantengamos El distanciamiento social ¿Vale? Mucha gente cree Que porque ya hay vacuna Ya estuvo Y eso está totalmente Fuera de la realidad Pero y además Además nosotros Lo que estamos intentando Hacer con el premio Nosotros lo que estamos Intentando hacer Con el premio Es exaltar El enorme esfuerzo Que han tenido que realizar Las personas Y las organizaciones Tras la pandemia ¿Verdad? Y que han dejado Que muchas veces Tuvieron que dejar de lado Sus objetivos específicos Para ponerse a trabajar Y ayudar A los más afectados En la pandemia Y eso demuestra Un trabajo extraordinario Y un manifesto De altruismo Del Salvador Increíble Y eso es lo que queremos hacer Seguir apoyando eso ¿Verdad? Y llenar Y llenar el país También de De esperanza ¿Verdad? Porque Porque yo creo que Ya estamos viendo La luz al final del túnel Y han sucedido Así como la pandemia Afectó la aviación Ha afectado Todos los aristas De nuestra economía De nuestra sociedad ¿Verdad? Y queremos premiar A las organizaciones Y en este año Pues el enfoque Del premio Va a ser mucho ¿Verdad? ¿Quién está ¿Quién está intentando Resolver los problemas Más profundos Que nos ha dejado Que nos ha dejado La pandemia A través de uno De las tres modalidades Más compromiso Pues sí Más compromiso Que todo el entorno Este Pero Pero Como dijo Fernando Vemos la luz Al final del túnel Eso no quiere decir Que ya salimos Del túnel Exacto Vemos una luz Al final del túnel Estamos en el túnel Todavía Y la gente Y la gente Se tiene que cuidar Si no queremos Tener un rebrote Aquí A mí me preocupa Mucho El rebrote Que puede venir Después de Semana Santa ¿Verdad? Porque siento Que ya estamos Un poquito cansados De tanto De tanto aislamiento Y nos desbocamos Un poco Durante la semana Ayer el presidente Roberto decía Que la economía Está abierta Todo está abierto Aquí estamos bien Y que Y que no bajen La guardia Dijo Pero Pero que también Pues sí Creo que aquí No hay que confundirnos Creo yo Yo estoy de acuerdo Con usted Yo estoy de acuerdo Con el presidente Que la cosa está mejor Pero se perdieron 80 mil empleos Y no se han recuperado Por mal ¿Verdad? Durante la pandemia Ese es un impacto Grande para el país Ahora Ahora sí Creo que Yo soy optimista Y creo que Nos va a ir bien Nosotros hemos lanzado El premio Con la esperanza De que para octubre Noviembre El país va a estar En una situación Muy diferente De la que está ahora En relación a la pandemia Y que vamos a poder Llevar a cabo Las 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 Los eventos Necesarios Para llevar a cabo El premio Entonces Por eso Lo estamos lanzando Ahora Lo hemos desfasado Normalmente Si así Junio o julio Hoy lo vamos a hacer En octubre o noviembre Creo que Ese es un punto importante Ese es un punto importante Que no lo habíamos mencionado ¿Verdad? El premio este año No se va a llevar a cabo En las fechas normales Sino que hasta Hasta noviembre Y esa información La van a poder encontrar En la página web En fundacion Gloria Cript.org Ahí con Con las aplicaciones Y todo el tema De fechas Y Y Y como que se llama Y los eventos Específicamente Porque Van a ser Ya no va a ser Un solo evento Sino que Por el distanciamiento Vamos a hacer Tres eventos ¿Verdad? Para cada una De las De las modalidades Y esperamos Ya poderlo hacer Presencial En noviembre ¿Verdad? Y si Y si no lo vamos Si no lo hacemos Totalmente presencial Pues vamos a tener Que seguir en esta modalidad Presencial virtual ¿Verdad? Que ya Que ya Ya nos estamos Acostumbrando Pues si Miren Y de todos modos De verdad felicidades Porque Pues si Peor es quedarse Con los brazos Cruzados Creo que A pesar de todo De todo esto Que hemos vivido Seguir con este tema De ayudar A los que ayudan Creo que está bien Por eso que también Les agradecemos El tiempo que nos han dado Aquí estoy leyendo Muchos comentarios Que Dios bendiga A la familia El año pasado Que nos llevamos A cabo el premio Dedicamos los recursos Del premio Más otros recursos Para distribuir Más de ochenta mil Guacales alimenticios Que llevaban comida Para dos o tres semanas Y lo bonito Fue que utilizamos Organizaciones No gobernamentales Que trabajan Con la fundación Para llevar a cabo Esa distribución Pues nos apoyamos En esa red De aliados Que tenemos Que hemos desarrollado A través del tiempo A través del premio Yolanda Que nos ayudan Para que nos ayudaran A distribuir A nivel nacional Esos ochenta mil Guacales alimenticios Que distribuimos Y fue muy lindo Podernos apoyar En ellos Bueno Hemos pasado Increíble Fue increíble Y este año Y este año Esperamos contagiar A todo el país De esperanza ¿Verdad? Con el relanzamiento Del premio Después de un año De pausa ¿Verdad? Que dedicamos Todos esos fondos A la ayuda Directa De la pandemia Y es Estamos súper emocionados ¿Verdad? Porque creemos Que es un año Especial Y es un año Que debemos Realmente Eso Pues contagiarnos Todos De esperanza De que vienen Mejores tiempos ¿Verdad? Y de que nos pongamos A trabajar A solucionar Esos problemas Y que postulen Sus proyectos En fundación Gloria GloriaDecrit.org ¿Verdad? Es bien fácil Aplicar Los formularios Digitales Son bien fáciles Y bien directos De información Que te pide Tienes que hacer Preparación Pero en FundaciónGloriaDecrit.org Pueden encontrar Toda esa información Ahí nos vas contando Fernando Roberto Porque Sí Nosotros También Es el mood De este programa Tenemos casi 20 años De hacer esto Y es el mood Observar la realidad No perder el buen humor Y hacer las cosas También Con optimismo Así que Gracias por el tiempo Hay una canción Que Aquí tienes a dos optimistas Permanentes Tencho ¿Perdón? Aquí tienes a dos optimistas Permanentes Vaya Pero qué bueno Esa es la actitud Sí Exacto No, les decía que Es más Hasta ya saqué mi vaso Hasta ya saqué mi vaso Solo porque ya me siento Que hay que apoyarlo Eso Qué bueno Ya te están dando ganas De viajar Tencho Sí Eso decía No hemos viajado Como en un año y pico Pero miren Lo que les decía es Que nuestro músico De cabecera Don Lombardo Ha hecho una canción Que resume la plática De hoy No vamos a poder poner Todos los mensajes Aquí dice Por ejemplo Bueno Les mandan bendiciones A la familia Muy buen punto El que dice Don Roberto Creen que con la vacunación Ya terminó todo Y esto no ha terminado Hay que seguir Con las medidas Ahí dice Saúl Zamora Que pone un mensaje Aquí en el Whatsapp Pero bueno Yo creo que Vamos a mandar a estudiar Al chino El capítulo 11 Oíste Para hacer un tema De verdad Un tema interesante Ahí nos ponemos de acuerdo Para ver el tema De la situación De la aviación De verdad En nuestra región Es interesante Y el futuro Con todo gusto Chino Pecho Con todo gusto Cuando quieran El futuro de las aerolíneas Eso bueno Es un tema Que de verdad De estudio Hay cosas que uno no sabe Que suceden Fíjate esto Del capítulo 11 Y que no sé qué Y no se va a tratar En cinco minutos La canción Está Lista Don Lombardo Escuchen la canción Qué lindo A ver qué le parece Buenísimo Adelante Don Lombardo Buenísimo Adelante Es momento De ayudar A los que ayudan 16 años Impactando la vida De los salvadoreños Hola Roberto y Fernando Padre e hijo Platicando Hoy están invitando A los que están ayudando Los premios ya se acercan Para gente increíble Que cada día trabaja Sin esperar nada A cambio A todo el mundo ayudando Con un corazón enorme Y un gran amor Fundación Gloria Gloria Contagiemos la esperanza Gloria Para todos nos alcanza Juntos el país avanza Ha llegado el momento De inscribirse y así Continuar y seguir Continuar y ayudar Continuar y ayudar Fundación Gloria Fundación Gloria Gloria de Cris ¡Qué linda! ¡Bravo! ¡Bárbaro Lombardo! ¡Escacular! Está preciosa Lombardo. Gracias Pencho. Gracias Aida, gracias Chino. ¡No, un placer! El Pencho sabe en los coros. ¡Qué bueno! ¡Canta bien el Pencho! ¿Y sabe que esa canción no es de Laura Branigan? Es de un italiano, Humberto Tossi, creo. Así que ya le pagamos los derechos, Humberto Tossi, por usar el tema ahí. Muchas gracias, Fernando, Roberto, gracias por el tiempo y por el trabajo que hacen en la Fundación Gloria Electricity, y por conversar, tertuliar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos. Es un placer. Aida, siempre les hemos tenido mucho cariño a ustedes, y seguimos aquí presentes, trabajando por nuestro país. Perfecto, gracias y felicidades, sigan adelante, que nada los detenga. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hay que traer a David Guetta, Fernando, un día, otra vez, que vuelva a venir. Ojalá. Buena idea, Fer. Pues sí. Y a otros ahí. Bueno, muchas gracias, de verdad. Esta entrevista, si no la oyeron completa, estará en podcast, en Spotify, en TuneIn, en iTunes, en todas las plataformas de podcast, ahí estará el mediodía disponible, y la versión YouTube y la versión Facebook Live. Muchas gracias por el tiempo, Roberto Cucrito y Fernando Cucrito. Vámonos a... A The Coffee Cup, creo. Ya está lista, Andrea. Cerramos la entrevista, entonces, gracias. Vamos a The Coffee Cup. Adelante, Chomito. Sucursal alto del escalón. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Hola, Andrea. Hoy está cumpliendo años el Chomito, y vea. ¡Ey, feliz cumpleaños! Vengan a la tienda y les voy a regalar una bebida. ¡Eso! ¡Vaya, viste, Chomix! ¡Bárbaros! ¡Vaya, Chomito! Pero tienen que ir con la gemela, tienen que ir, porque si no... Tienen que ir junto con todo el Chomito. Ahí diga que es cumpleañero y le vamos a regalar la bebida. ¡Yo cumple el primero de noviembre! Ah, pues también, Diego.